Ok, esta bonita canción que dice Nunca, nunca voy a olvidarte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero es eso que seas Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Sin cumplir ese amor Para mí no me importa Yo te quiero ahora morir Sobre todas las cosas No sé lo más hermoso Que hoy vivo el tiempo No voy a dejar de las cosas Que me harán preguntarte Ahora voy a marcharte Si tú quieres de amor No nada a mí no me importa Yo te quiero ahora morir ¿Cómo dice? Sobre todas las cosas amor Por más peleas Más discusiones En esta vida para aprender a amar Hay que sufrir Hay que llorar Yo te quiero ahora morir Y en esta vida para aprender a amar Y en mi adiós te deseo lo mejor Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero es eso que sea Nunca, nunca voy Yo te quiero ahora morir Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres ser amor Pero a mí no me importa Yo te quiero ahora morir Sobre todas las cosas La gente no me importa La gente no me importa La gente no me importa La gente no hace Vamos a vivir Lo que lo ofrece Y lo disfruta Para la familia roja Así, así Salvadorino Heredita, La complainedas Señora Así Vamos viviendo La gente no tiene Con todos los días Dragons Arriba, arriba, arriba ¡Arriba! 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 ¡Arriba se mienten, señores! Y toda la gente de La Bogotina o la gente de La Buspa la gente de Manchay o todo el público chévere que se ha vuelto se abomean. ¡Arriba se mienten, señores! ¡Arriba se mienten! ¡Arriba ese ánimo, señores! ¿Dónde están los amigos? Los amigos de nuestro nuevo amigo Pincel ¡Pincel Junior! ¿Dónde están los amigos de Pincel Junior? Saludando a la gente de Rico Manchay ¡A verán amigos Misael, Limer y Fabio con mucho cariño, ¿ah? La gente de Rico Manchay ¡Con cariño! Y ahora yo quiero saber ¿Dónde están los amigos de Pincel Junior? ¡Con las manos arriba, señores! ¡Con las manos arriba! ¡Dónde están los amigos de Pincel Junior! ¡Los amigos! ¡Los verdaderos amigos! ¿Dónde están los familiares de Pincel Junior? ¡Un grito a las chicas! ¡Un grito! ¡Chica que no grita es marimacha! ¡Un grito a las mujeres! ¡No escuchan más fuerte un grito a las mujeres! ¡No hay mujeres, carajo! ¡Ahora con los hombres! ¡Un silbido a los hombres! ¡Hombre que no sirve es mariconcito y le sube el voto! ¡Ya saben, ah! ¡Y ahora! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Con los hombres! ¡Un silbido a los hombres! ¡Ay, hombre, carajo! ¡Vamos! ¡Continúo, señores! ¡Porque esta noche estamos rodeados de... ya! ¡Dónde está la gente! ¡Alianza Lima! ¡Hombre y mujer! ¡Para la fecha del nivel! ¡Así! ¡La fecha de rico avanzay! ¡Muy bien! ¡Feliz sal! ¡Y ahora! ¡A mí tiene elegancia, señores, para ustedes! ¡Con mucho sentimiento! ¡Alegría! Y yo pienso que no son tan inútiles las horas que te di ¡Fernando! Te marchas y que yo intento discutir, pero no sabes si no sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no rozarte, estás segura Tal vez es que me estoy sintiendo solo Es que conozco esta sonrisa Al definitivo Esta sonrisa que a mí mismo Abro tu paraíso ¡Sólo dos! Se dice que Por cada hombre Hay un mar como tú Pero mi sillón Lo ocuparás con alguno Otro mejor que yo lo duro Porque sabes, agachas la mirada Tú me pides que sigamos siendo finquis Amigos, para que maldita sea Si a un amigo no perdón ¡Sino Raúl! Pero a ti te amo Puede parecer banales Mis instintos naturales ¡Fernando! Hay una cosa que yo no te he dicho ¿Sabes qué? Se llama tú Solo por eso Tú me besas Cerebro duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Y decir Que hay que fallar Recuerda que Te vivo Y te he perdonado En cambio Tú Dice lo siento No te quiero Y te he perdonado Y te he perdonado Con esa historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Buscar una excusa y luego marcharte ¿Por qué de mí no deberías preocuparte? No debes preocuparme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de esconder mis emociones Los cachos también Pensando poco a poco en las palabras La sonrisa tan definitiva Esa sonrisa saca a mí mismo Adiós, Rupera y Fernando Hay una cosa que yo no te he dicho De mi problema sabes que se llama tú Solo por eso tú me ves hacer duro Para sentirme yo un poquito más seguro Y si no quieres decir en qué falla yo Recuerda que también a ti te he perdonado Eh, cante un truco y seduciendo no te quiero No te he perdonado 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 Loquito puu ¡Lá, bailará! ¡Lá, bailará! ¡Lá, bailará!